Montemaría presenta La pareja es en uno, en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí nosotros echándole ganas, más ganas que echándole Hoy es viernes primero, viernes tres, mañana es sábado primero A la concepción y ya que pues estamos en estos Final de los tiempos, de los tiempos de los gentiles Pues pedirle a Dios la gracia de la perseverancia Hoy tenemos a San Nicodemo Nicodemo, aquel sacerdote, aquel fariseo Que va de noche a ver a Jesús, capítulo 3 Y le dice, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Ajá, bueno, pues viernes primero, viernes Dice Nicodemo, Hermelo, Marana, Marana Sira, Lidia, Lidia Tintorera O sea, así como este, la bandera Lidia la de la lavandería Y el hallazgo del cuerpo de San Esteban Muy bien, pues tenemos también algunas personas que hay que nos piden ¿Verdad? Nieves, Melchor, felicidades Santa Lidia, Ánguilar, comadrita de Madre del Dí Alejandro Mojica, don Alex Y Aldo, las ringas Aldo, las ringas Pues en estos momentos se va a llevar efecto Bueno, un poco más La misa de nuestro hermano Carlos Humberto El diácono Bien, salvamos al negrito allá tras Bambalinas ¿Cómo está, negrito? Bien, no hombre, este muchacho Ya quisiera yo la invitarte Miren, si me ven un poquito greñudito La imagen que pusieron de Jesús Y dije, no, no se quiere Y me lo pusieron ahí todo Todo de escuajaringadín Bueno, madre Yasmín Pabón Beltrán ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 También desde el interior de la República 01664-689-7390-91 y 92 Desde Estados Unidos 011-52-664-689-7390-91 y 92 También pueden marcar a Casitas Sagrados Corazones Al 619-420-1538 Así vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda También nuestros hermanos en Francia Costa Rica, Argentina, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy bien, gracias, gracias Pues ya con estos saludos Y de grito vámonos por la vía corta Porque tenemos mucho que platicar Y si nos están siguiendo Miren en radio Pues no estamos Que haya un programa Que nos corresponde con nosotros Pero Pues corren la voz Estamos en internet Montemaria.org También en Face Dentro de las mismas redes sociales Señor A quien miremos Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Señor A quien miremos Si solo tú tienes palabra De vida eterna Abre mis oídos Quiero oír como tú Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy Que es del libro del profeta Jeremías Capítulo 26 Versículo del 1 al 9 Al principio del reinado de Joaquín Hijo de Josías Y rey de Judá El Señor le habló a Jeremías Y le dijo Esto dice el Señor Ve al atrio del templo Y dile a todos los habitantes de Judá Que entran en el templo Para adorar al Señor Todas las palabras Que yo te voy a ordenar Sin omitir ninguna A ver si las escuchan Y se convierten de su mala vida Y me arrepiento del castigo Que he pensado imponerles A causa de sus malas acciones Diles pues Esto dice el Señor Si no me obedecen Ni cumplen la ley Que he dado Ni escuchan las palabras De mis siervos Los profetas Que sin cesar Les he enviado Y a quienes ustedes No han escuchado Entonces yo trataré A este templo Como al de Siló Y haré que esta ciudad Sirva de escarmiento Para todos los pueblos De la tierra Los sacerdotes Los profetas Y el pueblo Oyeron a Jeremías Pronunciar estas palabras En el templo del Señor Y cuando él Terminó de decir Cuanto el Señor Le había mandado Los sacerdotes Y los profetas Lo apresaron Diciéndole al pueblo Este hombre Debe morir Porque ha profetizado En nombre del Señor Que este templo Será el de Siló Como el de Siló Y que esta ciudad Será destruida Y quedará deshabitada Entonces la gente Se amotinó Contra Jeremías En el templo Del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Y entonces Fíjense ustedes En este viernes 3 En el capítulo 13 De Mateo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús llegó A su tierra Y se puso A enseñar A la gente En la sinagoga De tal forma Que todos Estaban asombrados Y se preguntaban ¿De dónde Has sacado Este Esa sabiduría Y esos poderes Milagrosos? ¿Acaso no es este El hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viene entre nosotros Todas sus hermanas? ¿De dónde pues Ha sacado Todas estas cosas? Y se negaban A creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta No es despreciado Más que En su patria Y en su casa Y no hizo Muchos milagros allí Por la Incredulidad De ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del santo evangelio Sean perdonados Nuestros Pecados Nuestros pecados Amén Bueno Fíjense ustedes Que aquí pues Entra una reflexión Muy muy interesante Hay también Algunos Reflexiones De las que usa Para el Jorge De Blanquita Y dice Algo así como Soy invisible Dice Y Se levantó Mi hijo Pasó a mi lado Yo creo que no me vio Porque no me saludó Ni Ni me dirigió La mirada Se sentaron Todos a la mesa Y no me dijeron Paz a la mesa Y conclusión Yo creo que Soy invisible Ya una persona Grande De la tercera edad Pero También aquí viene Algo muy interesante Uno cosecha Como dice Isaías Siembra Vientos Y cosecharás Tempestades Y Y esto Precisamente Es lo que Sucede Con muchas Gentes Grandes Y Me ha tocado Desafortunadamente Ver a este tipo De personas Que son Estorbo Incluso De quien Diga Ay ¿Por qué no se muere? O Personas que me han Dicho Como A modo de confesión El El que ya se muera Tengo un caso No singular Donde Pues Con Esto de la eutanasia Aquí en Estados Unidos Estaba ya 18 kilómetros De distancia Y de ahí para allá Los hospitales Ya Claro Cuando ya no tienen Este Su Seguro O sea Ya se agotó Su Su crédito Pues aunque Estés Muy enfermo Ya va para su casa Ya no se le puede sacar Nada Entonces lo que se hace Es dejarles De dar Alimento Bebida Y solamente Y solamente Administrarle Morfina A propósito De las endorfinas No la morfina Mira Negrito Te dejaron Y entonces Esta persona Sabía Y dice Una de sus Una muy querida Por ella Y dice Pero Dice Yo sé Ya quieren que me muera Y la trabajadora Social Así dice Pues aunque No quieran Usted tiene que ser así Así tiene que ser Y si no soy yo Será otra Dije Órale Ya ves Y cuando se presente Cuando esté en la presencia De Dios Tanto los abortistas Tanto los Las personas Que pues han llevado A esto Que en México Según dijo Esta señora Olga Sánchez Cordero Pues que van a promover Porque así Es un objetivo De El presidente electo Y pues ahí Hay que prevenirnos Porque Con la medida Que mides Serás medido El que a hierro mata A hierro muere No hagas a otro O no quieras Para otro Lo que no quieres Para ti Ayer lo decíamos Al revés ¿Verdad? Cumple los mandamientos ¿Cuáles son? Bueno Pues muy sencillo Amar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo Con todo Y a tu prójimo Como a ti mismo Y yo le he cambiado Un poquito el orden Como a ti mismo A tu prójimo O sea En primer lugar Y en primera persona Pues yo me quiero Lo mejor A lo mejor Es lo contrario Yo ya me quiero morir No me importa nada Que son estos Psicópatas ¿Verdad? De los De que en una posición Existencial Dicen Yo estoy mal Todo está mal Cuando todo está mal Hay que coger una torta Y meterlo ahí No, no Es una guajolota Todo está mal Todo está Separación Mal Y entonces Son esos Psicópatas Como ¿Se acuerdan? Hace dos años El francotirador De Las Vegas Decía el doctor Wallace Dice Que no debían Eso no debía haber pasado Que ahí debían meter a la cárcel A su psiquiatra Porque estando en una situación Así En su cabecita Y darle Antidepresivos O sea Pues El hombre se sentía Tenía ese miedo A la multitud A la gente Por eso se armaba Era muy Muy Introvertido Muy en su casa Dice Nadie Prácticamente Que no lo conocíamos Porque no salía de su casa Ahí estaba No se metía con nadie Pero dentro de él Había todo Todo aquello Todo eso Entonces Pues esto Va a suceder Para este tiempo Precisamente Si nosotros no Estamos En esa divina voluntad Madre Yasmín Tenemos alguna reflexión Que nos puede ayudar Para compartir Con nuestros hermanos Y dar pie A que los que están A través de las redes sociales Nos puedan Compartir Incluso Decir Padre Yo diría Un poco más A esto Eso es bonito Y ya les compartimos A partir de lo que dice César Yalí Molina En Cómo ves Al otro Cómo miras Al otro Le puedo decir Ya te conozco A ver Madre Yasmín El evangelio El evangelio de hoy Te invita A ser cuidadoso En la forma Que valoras A los demás Ya que puedes Rechazar a personas Que podrían ser De gran ayuda Para ti Jesús dijo Un profeta No es Despreciado Más que en su Padre Y en su casa Esto debido A que la gente Cuestionaba La sabiduría De Jesús Por querer Que le conocían Ahora bien Pregúntate Cómo actúo Frente a personas Que conozco Cuando expresan Su opinión O dan un consejo Muchas veces Somos Implacables Ante las debilidades De los otros Por más que hayan Superado la debilidad Un consejo Que den Para que uno No caiga En esa misma debilidad Es la excusa Perfecta Para rechazar El consejo Y a la persona Nos olvidamos Que si han Superado Esa debilidad Lo que quieren Es evitarnos El penoso Camino Que él O ella Recurrió Recurrió Jesús Que no tenía Mancha alguna Y cuya Autoridad Moral Era Insuperable Fue Objeto De rechazo Por parte De su gente Quienes Se escudaban En el hecho De que Conocían A su familia Y parentela Jesús Hoy te invita A que cambies Y seas Una persona Cautelosa Al momento De emitir Un juicio Sobre alguien Pues a través De esta persona Él puede Querer ayudarte A sanar Tus heridas A curar Tus enfermedades De alma Y cuerpo A perdonarte Etcétera Háblele tu corazón A Cristo Y deja que San José Y la Virgen María Te guíen Para que aprendas A dejar En las manos De Dios El juicio De los demás Que él Te eduque Sin importar El medio Persona De quien se Vale para Indicarte El camino A seguir Porque el corazón Es lo más Íntimo del hombre El lugar Donde habita Dios En él Se realiza El encuentro En el que Dios Habla al hombre Y el hombre Escucha a Dios El hombre Habla a Dios Y Dios Escucha al hombre Y ay Y ay Y ay Y ay Y canta Y no llores Porque cantando Así De entrada En razón De lo que Nos dice Los hermanos César Citando Un profeta No es despreciado Más que en su patria Y en su casa Debido A que La gente Cuestiona La sabiduría De Jesús Por creer Que le conocen Ese Por creer Oye Y Oye Fíjate que Sammy Pues tiene una Una propuesta De una beca Ay Pero Sammy Si yo lo conozco Pues el hijo De Don Chuy Doña Florinda No hombre Que vas a Este Este No le pega Al mundo Por redondo O sea No si yo lo conozco Y ya lo Etiquetamos Dicen Ahora En el face Ya le pongo Una etiqueta Como nos han Etiquetado Desde Pequeños Nos han Condicionado Y lo malo Del asunto Es que Nos creemos Esto Pero es que A tanto estar Diciendo Y diciendo Ahí Se necesita Pues De la gracia De Dios Por supuesto Pero también Del conocimiento De la verdad De la verdad De la verdad De la verdad Estarán libres Tener ese Coraje A veces No es necesario Un coraje Así poner la cara No, no Sino Aún en esa Paz Digamos De nuestro Señor Jesucristo De la Santísima Virgen María Pero están Siendo Rebeldes Si Se están Revelándose A una situación Que no es Hay un canto Así se llama Rebelde Joven Rebelde De Nazaret Yo lo escuché Con una persona De aquí De California Rosa Era monjita Pero de esas Modernonas Y cantaba Por allá Por Riverside Y trabajaban Con los migrantes Entonces decía Rebelde Joven Rebelde De Nazaret Y pues Habla de esto Claro Tendenciosamente Para en un momento Tomar las armas Si fuera el caso En su momento Como Ahora ya El nominalmente Santo Don Oscar Arnulfo Romero Que le Dice al pueblo Y en su última homilía Prácticamente Primero Les prohíbo A los soldados Como salvadoreños Que Que maten A su propia gente Y al pueblo Le dice Defiéndanse O sea No es No es pecado El defender La vida La vida De uno Y de los que Dios Estén encomendado En el estricto Sentido moral Entonces Y pues ya Los que controlan Todo eso Pues son los que Pues van a Van a llevar La responsabilidad También Pero Como están las Las cosas Necesitamos Estos Rebeldes Rebeldes Y Que Con actitudes No con palabras No con Palos O piedras O Armas Que fueran Necesitamos Necesitamos Esos Rebeldes A unas situaciones Injustas Como Mahatma Gandhi Por ejemplo Ya fuera del contexto De 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 Nuestro Señor Que es Si Si lo encontraste No Ponle así Rebelde Joven Rebelde De Nazaret Y verás Que aparece Rebelde Y bueno Pues es lo que Podemos Aquí Entresacar El Papa Francesco Nos dice El cambio Hecho por Jesús Compromete A sus discípulos De ayer Y de hoy A una Verificación Personal Y comunitaria También En nuestros días De hecho Puede pasar Que Se Alimenten Prejuicios Que nos impiden Captar La realidad Pero El Señor Nos invita A asumir Una actitud De escucha Humilde Y de espera Dócil Porque la gracia De Dios A menudo Se nos presenta De maneras Sorprendentes Que no se Corresponden Con nuestras Expectativas Pues la verdad Que yo no lo entendí Está un poco Sacado de su Contexto Pero bueno Dejémosle ahí Y Ernesto María Caro No es acertado En esta ocasión No es el El texto Del evangelio Bien Pero Tenemos Madre Yasmín Pavón Al padre Jordi Pau Un profeta Solo en su padre Y en su casa Carece de prestigio Hoy como ayer Hablar de Dios A quienes Nos conocen Desde siempre Resulta difícil En el caso De Jesús San Juan Crisóstomo Comenta Los de Nazaret Se admiran De él Pero Esa admiración No les lleva A creer Sino a sentir Envidia Como si Dijeran ¿Por qué Él y no yo? Jesús Conocía bien Aquellos que En vez de escucharles Se escandalizaban De él Eran parientes Amigos Vecinos A quienes Apreciaba Pero justamente A ellos No les podrá Hacer llegar Su mensaje De salvación Nosotros Que no podemos Hacer milagros Ni tenemos La santidad De Cristo No provocaremos Envidia Aún cuando En ocasiones Pueda suceder Si realmente Nos esforzamos Por vivir Cristianamente Sea como sea Nos encontraremos A menudo Como Jesús Con quien Con que Ellos Con que Aquellos A quienes Más amamos Y apreciamos Son quienes Menos Nos escuchan En este sentido Debemos tener Presente también Que se ven Más los efectos Que las virtudes Y que aquellos A quienes Hemos tenido A nuestro lado Durante años Pueden decir Interiormente ¿Tú qué hacías O haces Esto o aquello? ¿Qué me vas a enseñar A mí? Predicar O hablar De Dios Entre la gente De nuestro pueblo O familia Es difícil Pero necesario Hace falta decir Que Jesús Cuando va A su casa Está predica Predecedido Por la fama De sus milagros Y de su palabra Quizás nosotros También necesitaremos Un poco Establecer Una cierta fama De santidad Fuera y dentro De casa Antes de predicar A los de casa San Juan San Juan Crisóstomo Añade En su comentario Fíjate Te lo ruego En la amabilidad Del maestro No les castiga Por no escucharle Sino que dice Con dulzura Un profeta Solo en su patria Y en su casa Carece de prestigio Mateo 3 57 Es evidente Que Jesús Se iría triste De allí Pero continuaría Rogando Para que su palabra Salvadora Fuera bien recibida En su pueblo Y nosotros Que nada Habremos de perdonar O pasar por alto Lo mismo Tendremos que orar Para que la palabra De Jesús Llegue a aquellos A quienes amamos Pero que no Quieren escucharnos ¿Qué tal? Y bueno Pues Esto es lo que Tenemos Que defender Tenemos que defender Bueno Si hay aquí Muchas Me quedé Con lo del rebelde Hay una canción Sí A ver ¡Gracias! 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 Crece tu gracia Crece tu fe ¡Gracias! 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 Remete la estrella en tu taller, remete, remete. Sentía que en el alma le crecía una estrella, para alumbrar al mundo hundido en las tinieblas, que un árbol le brotaba, vigilante y alerta, que traía a los hombres la primavera. Que un árbol le brotaba, vigilante y alerta, que traía a los hombres la primavera. Remete, remete, joven rebelde de Nazaret, crece en tu gracia, crece en tu fe. Joven obrero de Nazaret, crece la estrella en tu taller. Remete, remete, remete. Jesús seguía en casa cortando la madera, arreglando los cubos, haciendo las carretas, observando a las gentes, sufriendo su miseria, el miedo de los pobres, su muerte por doquiera. Observando las gentes, sufriendo su miseria, el miedo de los pobres, su muerte por doquiera. Remete, remete, joven rebelde de Nazaret, crece en tu gracia, crece en tu fe. Remete, joven obrero de Nazaret, joven obrero de Nazaret, crece una estrella en tu taller. Remete, remete, remete. Sentí a veces ganas, estaba la espera de gritar a los hombres que el reino estaba cerca, de salir por el mundo, por ciudades y aldeas, y llevar a los pobres la esperanza más nueva. Es amigo el lugar, ayuda a que se pierdas, y no a los pobres de alma más brinda. ¡Rebelde, bebelde, 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 bebelde! Bien, pues mira, gracias Negrito ¿Quién canta? No dice Sí Bueno, hoy, qué bonito Esa era, esa era Nada más esta chamacón así como que Bueno, ya una mujer madura Y una voz hermosísima Pero en esta rebeldía Que nos dice el canto No la rebeldía como toda esa que Les decía de aquella Voz femenina, no sé si Se llamaba, que decía este Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha mirado con amor Que también tiene ese sentido Porque soy rebelde Porque el mundo me ha tratado así Porque nadie me ha mirado con amor Y quisiera ser Como el niño aquel, como el hombre aquel Que es feliz, a ver si me encuentras para un ratito más Madre, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a Mercedes González de México Y se pide oración por mi mamá Este, por mí, dice Y por la mamá de la Madre Luz Dice, por las almas del purgatorio Por mi salud Y la de mi esposo Mis hijos La Cops Dice, también por los matrimonios Sacerdotes Y también por el matrimonio De Isaías y Miguel Gracias Tenemos a Yasmín Cortés Estados Unidos Padre, le ruego que pida Dice Porque en estos momentos Mi hija Kimberly Está llevando a cabo un examen Para su maestría Luis Mario Castro De México Saludos y bendiciones Padre Rayito Padre, ¿cómo se llama el doctor? Que da el testimonio de la niña Ahorita se lo digo Como no, ya lo tengo aquí Hasta en el video Tenemos a Felicitas Núñez de San Diego Y se pide oración Por el eterno descanso De mi tía Lidia Núñez En la fecha de su nacimiento El día de hoy Ay, ¿cómo quien dice Su cumpleaños? Dicho en otra manera Muy bien, ¿qué más? También aquí Acción de Gracias Porque hoy cumple ocho años El niño Leonardo Emanuel Torres León Dice Padre Rayito Dice Fue quien Fue su padrino Por haberle bautizado Sí, sí Es hijo de Leo Y de Alejandro Y tenemos Son feligres De allá del padre Chuchuy Ah, sí Los que vienen Los amigos Maris Sánchez De California Dice Padre Yo dejé mi trabajo En México Por venirme con mi esposo A Estados Unidos Pero ahora me siento muy sola Con mucho miedo Y no tengo ganas De hacer nada Me siento inútil Y tengo miedo de todo Estoy casi todo el tiempo En mi casa Y aunque hablo inglés No quiero buscar trabajo Y tampoco hemos tenido bebés Estoy muy confundida Y desanimada Por favor Haga oración por mí Y por mi esposo Para poder encontrar Y aceptar el camino de Dios Que quiere que sigamos Muchas gracias Y bendiciones Bueno, usted me va a apuntar Esta frase Que no dejó correr ¿Verdad? Nada más La llamada No, no dejo Precisamente Respondo dos preguntas Con un solo testimonio La El video El doctor se llama Juan Torrontegui Que ya vi Que es Del catalán Y es El lugar de la torre Pero se dice Torrón Así suena bonito ¿Verdad? Torrón 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 Como este El camino Torrón Tegui Pero va junto ¿Verdad? Torrón Tegui Juan Torrón Tegui Y este video Que me ha encantado Porque habla De las endorfinas Y dice La mejor farmacia Está en tu cerebro Así La mejor farmacia Está en tu cerebro Juan Torrón Tegui Y Habla de De cómo El cuerpo Genera sus propias Farmacos O su farmacia Y una Hormona Que necesitamos Y que produce En nuestro cerebro Es precisamente Las endorfinas O la hormona De la felicidad ¿Sí? Entonces Pues nos da Una explicación En los primeros 12-15 minutos Sobre Lo que es Y después Cómo se puede obtener Y a propósito de ello Deduce Una de las De las partes Que tengo ya Anotada Y clasificada Y dice La música Pero no música Así de Desruendosa No Sino Una música Y cita El momento En que El rey Saúl Está triste Dice Tiene todos los síntomas De una depresión Está triste Está amargado Está así Y el futuro Dice El futuro Rey David Ahí con los álbums Así tocándole Música Para relajarlo Entonces La música ¿Cómo se llama Mi hermanita? Y además Mari Sánchez Mari Sánchez Mariquita hermosa Véame este video Al fin que estás ahí No estás haciendo nada Pues bueno Vamos a poner Y vamos a activar eso Dice ¿Cómo se activa? Dice Los niños Ríen 300 veces Entonces la risa Es un Un modo de Sacar ese ánimo Salir de esa depresión ¿Sí? Esos miedos Y todo ello No amor Tú viniste a estas tierras A luchar Y aquí La gente triunfadora Es gente que sabe luchar Pero tienes Siempre hay por quien vivir Por quien luchar Siempre hay Al final Las obras Quedan Las gentes se van Pero hay que echarle ganas Y verdad Necesitamos de ello Juan Torrontegui Juan Torrontegui Y su plática Esta Hay muchas más Por ejemplo No beban la leche Y pues ya habíamos hablado De Jan Jan Plant Una Oncóloga Inglesa Que se sorprende Porque los chinos No toman leche Los orientales En general Y Muy interesante Porque ella padece De cáncer Y entonces Dice ¿Y por qué El porcentaje De mujeres Con cáncer Cervicoterino O cáncer En China Es De una en diez mil Y de los hombres De uno En una cantidad Más grande Porque no Toman leche La leche Y así también dice El doctor Doctor naturópata Juan Torrontegui Y Este ya también Me la eché Por eso estoy dando La referencia Dice Porque la leche Como la leche materna La primera leche O líquido Que sale de los senos De la mujer Es Le llaman calostros Tú te fijaste Con tu esposa Negrito Sí, sí, sí Es una agüita gris Sí Y va evolucionando Conforme el bebé Va creciendo Porque además También hay Dice Dice Una manera De 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 salir De esas Y generar Las endorfinas Es amamantando El bebé Va Va a recibir Esta Esta hormona De la mamá Y es una vacuna Que le va a inmunizar A muchas cosas De suyo Entonces Son elementos Y eso de la leche Después lo compartimos Porque está muy interesante Yo lo vi con Janet Plant Y les he dicho A mis hermanas Principalmente Para evitar La leche Porque Imagínense Ahí cómo se manejan Los establos Antes yo tenía Mi vaca Y pues ya sabía Que mi vaca Claro, tiene que preñarse Para tener Pues la producción De leche Si no No va No va a Producir leche Porque no tiene El estímulo Del becerrito Pero Cuando recogen La leche De tantas vacas De distintos Niveles De crianza Pues se hace Un torrellino De hormonas De todas Que ya Al entrar En el cuerpo Que además No son compatibles Con el cuerpo humano Porque cada niño Igual Lo del corazón Que vamos a oír Cada niño Como tiene Sus Huellas Digitales Sus Huellas En la En el Iris Y todos Somos únicos Tenemos una frecuencia Y cada célula De nosotros Es única Tiene su frecuencia Y su memoria Como lo vamos a escuchar Así también El alimento Que me dio Mi mamá En el tiempo Que yo necesitaba Lactar Es el alimento Que necesitaba Y por eso La lactancia Es hasta los Tres años Jesús 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 Madre Santísima Le dio El pecho Hasta los Tres años Ya Que son las etapas Difícil De la criatura Por mucho Que no Pues que la Fórmula La fórmula Da algunos Nutrientes Pero no Específicamente Los que el niño Necesita Bueno Ese es Ahora Si tienes Ahí la mejor Farmacia Que está en tu cerebro En el En el En el Minuto 40 En el Minuto 40 Y Y escuchen Es muy interesante Y tengo Sigo Sigo fascinado Yo con esto Y Ahí dice el nombre Del doctor A ver si lo Lo capturamos Del libro Del libro Que cita Este El doctor Juan Torrontegui A ver Corre Corre video Va a empezar a afectar A todas las células Y a todos los órganos De tu cuerpo Todas ellas Entonces El estrés Por ejemplo El estrés Es Otro factor Que afecta Nuestro Orónimo Para mal En este caso Cuando una persona Está estresada Está dejando De generar Endorfinas Y Genera Adrenalina Por ejemplo Y eso repercute En nuestro organismo Con lo cual Si tú eres una persona Estresada Tienes que empezar a pensar Algo Tengo que cambiar En mi vida Y normalmente Lo primero que hay que cambiar En la vida Cuando alguien Quiere cambiar algo Si tú quieres cambiar Algo en tu vida Lo primero que tienes que cambiar Son tus pensamientos Sea lo que sea Que tú quieras cambiar Tienes que revisar Tus pensamientos Porque como hemos visto Antes Tus pensamientos Son los que provocan Una cascada Para bien o para mal Hay un libro Que leí en cierta ocasión Realmente interesante Titulado La esperanza De vivir sin cáncer En este libro El doctor Contreras Dice algo Que nos interesa saber El estrés Causa una depresión En nuestro sistema inmunológico Dejándolo Asimismo Imposibilitado Para combatir la enfermedad El temor Conduce al cuerpo A un estado de estrés Si el cuerpo Está constantemente Bajo esta presión Por el miedo Dará lugar A una excesiva Producción De estas hormonas Una de las hormonas Producidas Es el cortisol La cual Deprime La producción De células T Y las células NK Llamadas células Agresoras naturales Las células T Y estas células NK Son las poderosas Células guerreras Que Dios Puso En nuestro sistema inmunológico Para protegernos De los adversarios De nuestra salud Desde un resfriado Hasta el cáncer Así que El temor Deprime Esas células Favoreciendo De ese modo Las condiciones Para el cáncer Todo ese libro Está hablando Del cáncer Y esa referencia Que hemos leído También Aunque hace referencia Al cáncer Eso es aplicable Para cualquier enfermedad Porque si nuestro sistema Inmunológico baja Podemos hablar De que es mucho Más fácil Que tú contraigas Una gripe Un resfriado Una bronquitis O cualquier otra enfermedad Y si te has dado cuenta Este médico También Hace referencia A que Dios Ha puesto ese mecanismo En nuestro organismo Para que En vez de tener temor Tengamos Paz Esperanza Amor Y pensamientos positivos Para que Nuestro sistema Inmunológico Activado Por las endorfinas Pueda funcionar bien O sea Para resumir Si tú quieres tener Un buen sistema Inmunológico Entonces tienes que tener Una mente positiva Y tienes que evitar Tener temor Ira Estrés Y todo aquello Que hace que No se fabriquen Endorfinas En nuestro organismo Con lo cual Por ejemplo Personas que tienen Una depresión Que están Constantemente En un proceso Negativo Que están Constantemente Teniendo Pensamientos Negativos Que son Pesimistas Son personas Que Tienden a tener Un sistema Inmunológico Bajo Y se ha descubierto Que entre los deprimidos Tiende a haber A la larga Una incidencia Muy grande De cáncer ¿Por qué? Porque como Todo el proceso Que estamos hablando Sus pensamientos Negativos Deprime Su sistema Inmunológico Al final Su cuerpo Está deprimido Y además De que el cuerpo Está deprimido Sus defensas Están deprimidas Y es Cuando nuestras Defensas Están deprimidas Cuando las células Cancerígenas Empiezan a multiplicarse Una baja autoestima Es también Es también Un factor Que reduce El número De endorfinas Así que Si tú tienes Una baja autoestima Es porque tienes Pensamientos De baja autoestima En realidad Pero en realidad Debes de aprender Y debes de empezar A procesar Y a pensar Que a los ojos De Dios Todos somos Iguales Y todos Tenemos el mismo Valor Como seres humanos Creados Con lo cual Si tú tienes Pensamientos De autoestima Baja Tienes que empezar A cambiar Tus pensamientos Y a pensar Que tú No eres menos Que los demás Pero tampoco Eres más Que los demás Y ese equilibrio Emocional Te va a ayudar A tener más Endorfinas Y te va a ayudar A tener más Felicidad Y indirectamente También Tener más salud Fíjate De qué forma Las emociones Pueden afectar A nuestro organismo Que Hay un doctor Que menciona Una Una referencia Un hecho Un hecho real Que yo leí En un libro Titulado Emociones que matan En ese libro El doctor Colbert Menciona Un hecho real Y dice en su libro Tengo una paciente Una niñita De 8 años Que recibió El corazón De una niña De 10 años Que había sido asesinada Su madre Me la trajo Cuando comenzó A gritar Por las noches Porque soñaba Con el hombre Que había matado A su donante Dijo que su hija Sabía Quién fue el asesino Después de varias sesiones No podía negar La realidad De lo que Esta niña Me decía Finalmente Su madre Y yo Decidimos Llamar a la policía Y utilizando Las descripciones De la niña Encontraron Al asesino La hora El arma El lugar La ropa Que llevaba Lo que la niña Le había dicho Antes de que la matara Incluso Todo lo que La niña Que había recibido El trasplante De corazón Informó Era exacto Con la evidencia De mi paciente Dice el doctor Se le sentenció Sin problemas Al homicida Muy bien Gracias Bueno Ahí está Les sugiero Por favor Vean el video Completo Y si hacen Les voy a poner Una tarea Como maestro Chafa De escuela Y son 53 minutos 50 Y sí 53 minutos Los que tiene El 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 Video Entonces Me hacen Un escrito De todo lo que Encontrar Me ponen Lado izquierdo Lo que es Las endorfinas Y del lado derecho Ya lo tiene Ahí nada más Que para que ustedes Tengan Como obligación Y Los modos De producir La endorfin Y esto Nos va a ayudar Muchísimo Yo me quedo Con la risa Con la música Con los Trabajos De Beneficencia En las obras De misericordia Bien Pues vamos a Concluir Madre Tenemos Aquí mismo En el lado Derecho De este video Aparece Mi muy amado Y super mega querido Doctor Alberto Martí Bosch Y el video Que he recomendado Así se llama El cuerpo Se cura O sea Casi la misma idea El cuerpo Se cura Y él habla Por qué dejó La oncología Pediátrica Por qué dejó De ser Doctor De cáncer ¿Verdad? Y así se llama Alberto Martí Bosch Es el doctor Así Doctor Alberto Martí Bosch El cuerpo Se cura Y habla De una parte De la terapia De la agua Caliente En baño De tira Algo para concluir Madrecita Tenemos Esta intención Elvira Juárez X California Dice Buenos días Les de Dios Misioneros de Jesús Y de María Padre Rayito ¿El árnica Se puede tomar En té O tintura? ¿Cuántas cotas? Si es En tintura Dice Si es que Si es en tintura Considera usted Prudente tomar Cuantas gotas Tomar O cuantas veces Al día Dice Necesito su consejo Para ayudarme A mi cuerpo Con los golpes Internos y externos Consecuencias Del accidente De carro Hace seis años En el cual Se quebró Todo mi cuerpo Menos la mano derecha Y la cabeza Dios lo bendiga Ofrezco al altísimo Todo para su gloria Si, si, si Le va a ayudar Y déjeme Déjeme Ver también Pues en cuanto A los nutrientes Que podría ser El glucogel Si, que son De John Jevery Y le va a ayudar Y el calcio ¿Cómo se llama? Osteo 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 Para fortalecer Sus cuerpos Y pegarlo Y tomar mucha vitamina C Empiece por la vitamina C Eso es maravilloso Yo estoy tomando Dos No Cuatro pastillas Son Un Un gramo Dos gramos Dos gramos Me tomo hasta Tres y tres Son seis Por dos Seis entre dos Tres Tres a cuatro gramos De vitamina C El excedente No importa Porque sale excretado Por la pipí Pero Uff También el doctor Bosch Martí Bosch Habla al respecto Madre Y recordarles que a continuación La celebración La Santa Ah Y me toca a mí Y es una misa especial Porque es viernes primero Yo ya me confesé Aproveché porque sabía Que no me iba a alcanzar el tiempo Ha venido bastante gente Yo le agradezco Negrito Muchísimas gracias Madre Muchas gracias Y les dejamos este mensaje Dios es amor Y te ama Dios es amor Gracias por tu atención De familia en familia Llega a su fin Por esta ocasión Te esperamos Mañana A esta misma hora Recuerda que Dios es amor Y te ama Bendecido Señor Las familias También Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Bendecido Señor